Una fuente reveló cuánto es lo que gastaría el jugador por noche. Hace poco más de una semana que se conoció que la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué confirmaron su separación. Si bien se desconoce oficialmente la causa, fue la cantante quien enfrentó los rumores, y decidió esclarecer su presente a través de un mensaje por redes sociales. Luego de las versiones que indican que sería por una tercera en discordia, aparecieron especulaciones sobre la vida actual de Piqué, se lo ha visto en la noche barcelonesa divirtiéndose a full. Cuestión que por supuesto enojó a los hinchas del club del que es parte, manifestaron fuentes. La joven, acusada de ser responsable de la separación, luego de enterarse de la situación, aseguró que ella no tuvo nada que ver. Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él. Sin sentido por la descripción de la supuesta chica, y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. Y concluyó, no entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz. Cerró la mujer de 22 años. Por otra parte, otro de los causantes habría sido debido a que Piqué disfruta de la noche española, pero que serían muchas las noches de fiesta en las que cuentan con su presencia. Es por eso personas allegadas al Club Barcelona, en donde es estrella, estarían furiosos y Jordi Martín especificó, me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta. Con su compañero Ricky Puche en este sentido manifestó que está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes, hasta altas horas de la madrugada, y detalló, varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2000 euros cada día, de 2000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.